¡Yeah! Este mar está encendido Calor, 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 hace calor Calor, 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 hace calor Calor, 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 hace calor Calor, calor, hace calor Ríe de la disco vienen rompiendo con flow Con una nueva zoca hasta la pista tembló No dejen de bailar, se los pido por favor Dispárame con movimiento de cadera suéltalo Y para la alegría no puedes parar Bailando mi soca, venga a celebrar Moviendo tu cuerpo sin miedo de nada Move your body El party está encendido, la guitarra aplodó Esa candela pula y esta fuera de control Esto parece fiesta, la ruta está perfecta Todos seguimos hasta que nos amanezca Este maje está encendido 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 Calor, 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 calor hace calor Calor, 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 hace calor Calor, 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 hace calor Calor, calor, hace calor Dale, dale, sigue bailando En la pista te quiero ver Si tú quieres juntos nos vamos Ven conmigo, déjale tres Muévete, muévete A mi firma, muévete Otra vez, otra vez Y sigue, sigue a los cambios Y para la alegría no puedes parar Bailando mi soca, venga a celebrar Moviendo tu cuerpo sin miedo de nada Move your body El maje está encendido La pista ya explotó Este maje está encendido Y está fuera de control Esto parece fiesta La ruta está perfecta Aquí todos seguimos hasta que nos amanezca El maje está encendido Este party está encendido Calor, 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 hace calor Este party está encendido 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 Ar⤴ Este party está encendido Este party está encendido Gracias por ver el video